Hola amigos de la revista Q, mi nombre es Alan Gerardo Aguirre y me encuentro con puros artistas muy talentosos, es el grupo Kinky que viene a presentar el día de hoy a León, este disco que está maravilloso, platícanos un poco de esto mis queridos amigos de Kinky. Bueno pues es un disco nuevo, es un disco Unplugged ya de la familia de los MTV Unplugged, fue un proyecto muy interesante que grabamos en la Ciudad de México con orquesta, con artistas invitados como la banda Recoditos, como Carla Morrison, como Lamar Rodríguez, entonces es un concierto que se plasma en un disco y que nos tiene también entusiasmados porque es una nueva forma de trabajar, nosotros que somos una banda tan electrónica, el hecho de desenchufarnos y de adentrarnos también a momentos más íntimos, pues nos llena como de una energía fresca y nueva. Ahorita platicaba Gil Cerezo acerca de que es un disco muy íntimo, para ti que representa la palabra íntimo. Pues si, es un disco diferente a los otros porque para empezar es un disco en vivo y la intimidad pues también empieza, es parte del concepto de MTV, de hacer un concierto chico grabado para una audiencia chica, para nosotros mismos y representa mucho, es una etapa muy padre del grupo en donde estamos pasando por nuestros 15 años y en un buen momento para hacer un disco en vivo ahora con este formato. Y platíquenos, ahorita este chavo trae una onda muy buena, trae unos lentes muy padres, platícanos un poco de tu outfit del día de hoy. Ya cambió la entrevista, no pues nada, es el outfit que he usado todos los días en esta gira de promoción y pues creo que es un outfit muy tranqui, es un outfit muy tranquilo, que me gusta mucho y lo uso mucho. Seguimos aquí con Kinky, ahorita le voy a pasar el micrófono a los demás integrantes de la banda, platícanos, para ti que he representado el estar con tantas fans y dinos un piropo que recuerdas que te han dicho. Este, a ti compadre. Este, a mi, que me han dicho a mi, así un piropo, está muy grandota me han dicho. Este, y ya, nomás con esa tengo, o sea ya con eso ya se abarca todo el rollo, ¿no? Más o menos. Y por último, y por último, platícanos, de todas las ciudades que han visitado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pues León, Guanajuato, siempre ha sido una de las ciudades favoritas de Kinky, la verdad siempre la banda aquí es bien fiestera, es muy, muy, le gusta mucho la borrachera y la fiesta. Entonces, pues definitivamente no los vamos a dejar de invitar a este show que vamos a tener el 12 de junio, aquí en León, en el domo de la feria, este, para seguir la fiesta y seguirla pasando también chido aquí en León, que siempre, como te digo, nos han recibido muy bien. Les agradezco mucho, mi nombre es Alan Gerardo Aguirre, este es el disco de Kinky, comprenlo, está buenisísimo, y despídense de sus fans, pero de una manera diferente. Para los truques, para los truques, para los truques, para los sobresófingos. ¡Kinky!